¿Qué es lo que pasa a ella? ¿Se sentirá bien, Osmel? Anda muy lindo el día de hoy. La pastillita se la tomó muy temprano. Se la estoy dando a cada ratito. A cada ratito. Ya en intensivo, digámoslo así. Está funcionando. ¿Cómo es eso que tú eres como quien dice un toro corrido en siete plazas y media en esto de los desfiles y de las pasarelas te vas a poner nervioso porque vas a caminar al revés? De no me arque al final, te quedó más o menos. ¿Cuál fue la mejor? La mejor selfie de Ligé, la mejor pasarela de Katherine. Pastillita, pastillita. ¿Dónde están las pastillas, por favor? No quiere ya pastillas. Katherine, como se ve que estuviste en el Cielo, niña, armaste primero una tragedia y después creo que fue la que mejor lo hizo. Ay, gracias. Yo pensé que ibas a hacer esto, esta prueba, como hiciste aquella del tubo con elegancia, con tranquilidad. Y sin embargo armaste una tragedia, una gisteria y una cosa aburridísima. Pero ¿no te gustó la selfie? La selfie estuvo muy buena. Bueno, que es muy bonita y sale bien, aunque vaya asustada, pero era una pasarela, una pasarela que había que hacerla bien.